Buenos días tardes profesora, junto con mi equipo de trabajo conformado por Constanza Arce, Rodrigo Figueroa, Francisco Paz, Diego Pérez, Fernanda Poblete y que les habla Carlos Antipil, les haríamos la presentación en formato pechacucha de la actividad número 5 del laboratorio de fisiología cardiovascular. Los principales objetivos de este práctico son definir la resistencia y los principales factores que la afectan y comprender la relación entre el flujo sanguíneo y el rayo del vaso, para lo cual explicaremos en qué consiste la dinámica del sistema cardiovascular y la mecánica de bombeo. Primero que hay que empezar a identificar las cuatro cavidades que trae el contenido del corazón en la aurícula derecha, donde recibe sangre con déficit de oxígeno de todo el cuerpo por la venas caja inferior y superior. Ventrículo derecho, esta cavidad recibe sangre de la aurícula derecha con el objetivo de ser expulsada por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno por las venas pulmonares. Ventrículo izquierdo, esta cavidad tiene mayor tejido muscular que expulsa sangre de la aurícula izquierda por la arteria aorta. El sistema cardiovascular tiene como función principal el aporte y remoción de gases, nutrientes, hormonas, etc. de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Función que se da mediante el ciclo cardíaco, el cual sucede gracias al funcionamiento integrado del corazón que actuará como bomba cíclica, respondiendo a las demandas externas de flujos regionales y retorno venoso. Una de las funciones del corazón es pulsar sangre rica en oxígeno por el resto del cuerpo, lo cual la hace a base del mecanismo de bombeo. El mecanismo de bombeo sístole, en esta etapa es donde el tejido muscular de corazón se relaja con el objetivo de que entre sangre rica en oxígeno por las venas pulmonares y sangre con déficit de oxígeno por las venas cava inferior y superior. Mecanismo de bombeo diástole, en esta etapa es donde el tejido muscular de corazón se contrae, lo cual genera dos mecanismos. Uno, la sangre salga del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones con el objetivo de que la sangre sea oxigenada. Dos, salga sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo por la arteria aorta para que sea repartida por todo el cuerpo. La resistencia es una medida del grado con el que el vaso sanguíneo se opone o se resiste al flujo de la sangre. Los principales factores que la afectan son el radio del vaso sanguíneo, la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre. De estos tres factores, el más importante es el del radio del vaso, ya que los otros dos factores se consideran como constantes a diferencia del radio del vaso que puede variar con mayor facilidad. Para observar el efecto del radio del vaso sobre la bomba, realizaremos el siguiente experimento, en el cual tenemos presentes tres recipientes, donde el primero representa la sangre que viene de los pulmones, el segundo el lado izquierdo del corazón y el último representa el resto de nuestro organismo. Para realizar el experimento, primero tenemos que fijar los parámetros de presión de los diferentes recipientes, radio de los tubos, volúmenes de la bomba final e inicial y el número máximo de latidos en los valores que encontramos en la imagen. Luego de ajustar los parámetros, iniciamos el experimento presionando bombeo automático y al terminal guardamos los datos. Luego de guardar los datos y rellenar el primer recipiente, aumentamos el radio derecho en 0,5 milímetros y realizamos nuevamente el procedimiento anterior, manteniendo los demás parámetros en el valor inicial. Esto tenemos que repetirlo hasta llegar a un valor de 6,0 milímetros en el radio del tubo derecho. Como se puede apreciar en la tabla de resultados de la comparación del radio y el flujo, a medida que se aumenta el valor del radio del vaso sanguíneo, a su vez aumenta el flujo sanguíneo. Entonces se puede concluir que, si se disminuye el radio, mayor será la resistencia al flujo debido a la fricción que existe entre la sangre y las paredes del vaso. Como se puede ver en el siguiente gráfico basado en el eje Y, como el flujo de sangre y el eje X radio del tubo, se puede ver un crecimiento exponencial con un valor R de 0,8812, siendo claramente la ley de Frank Starling, en donde la zona de precarga dependencia es de los 6,000 hasta los 15,000 ml por minuto recientemente, y la zona de precarga independencia es de los 15,000 ml por minuto en adelante. Compara este diagrama del radio con el que vimos en la actividad anterior, en la resistencia de vasos. Al comparar estos dos gráficos de flujo verso radio, podemos ver que la actual mecánica de bombeo posee valores de flujo de sangre muchísimo más altos, además de llegar a un tope. Esto se ve principalmente gracias a la presencia de una bomba, el corazón, que incrementa el flujo de sangre a través del tubo. ¿Cuál es la posición del pistón de la bomba durante la diástole? Como ya se sabe, la bomba en el experimento representa el lado izquierdo del corazón humano, y consigo el pistón representa el bombeo oseo-cratiaco de éste, el cual controla el flujo de sangre en nuestro organismo. Cuando el corazón está en la diástole, esto significa que está relajado, aumentando su tamaño y recibiendo sangre para después expulsar. Esto es lo mismo que tener el pistón elevado. Como ya se sabe que la bomba en el experimento representa el lado izquierdo del corazón humano, y consigo el pistón representa el bombeo oseo-cratiaco de éste, el cual controla el flujo de sangre en nuestro organismo, esto se traduce en que el corazón está en sístole, significa que se contrae, bombeando la sangre al organismo, significando que el pistón está abajo en la bomba. El recipiente a la derecha de la bomba es hacia donde se dirige la sangre inmediatamente después de la sístole. Por consiguiente, podemos decir que el recipiente a la derecha representa el resto del organismo. Describe la relación entre el radio del tubo derecho y el flujo. Como se puede ver en el gráfico y tabla de datos mostrados, entre más aumenta el radio del tubo derecho, más aumenta el flujo de sangre, haciendo los valores directamente proporcionales entre sí, viéndose un claro aumento ponencial en el gráfico, llegando a un punto en el cual hay muy poco aumento, alrededor de los que se mire miles por minuto, siendo por ley Frank-Sarland la zona de precarga independencia. Al ser el diómetro del tubo izquierdo más estrecho, la cantidad de sangre que puede pasar en un mismo momento dado será inevitablemente menor. Por consiguiente, el tiempo en que tarde en que nace la bomba central aumentará, significando un tiempo de bombeo más largo o, en otras palabras, un ritmo cardíaco más lento. Podemos concluir que la función de bomba que ejerce el corazón depende principalmente de la contracción y relajación sincronizada de las aurículas y ventrículos en las que ocurre el fenómeno de resistencia. El radio es el factor más importante en la determinación de la resistencia al flujo sanguíneo, ya que es un factor que se encuentra constantemente cambiando en nuestro organismo, como por ejemplo debido a la vasoconstricción o vasodilatación. ¡Gracias!